Yo lo pinguinaba. ¡Vamos, perra vieja! ¡Vamos, rati, pa' arriba! ¡Vamos, perra vieja, nomás! ¡Vamos, perra vieja, nomás! ¡Vamos, perra vieja, nomás! Mirá qué carrero va a venir. ¡Vamos, perra vieja! El negro, una cabeza de ganar. ¡Vamos, perra vieja! ¿Qué te dije yo? ¿Ganar al negro? ¿No te lo dijo? ¿Verdad que está firmando? No te lo dijo. Gracias.